¿Y por qué te ahogas por la soledad? ¿Y por qué me tomas de tus ciencias manos? ¿Y tus pensamientos te van a levantar? ¿Y por qué te ahogas por la soledad? 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 Como por el mundo nos indiremos en Dios Este amor es un cuerpo que sale Y va a dudar con tu pieza Como tus cobertas en la misma estrella Como tus cobertas en la misma estrella